Música Soy el fruto de aquel lado que le voy a zorrar Voy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos Me acarició con su rato y bajo su sol poco a poco fui creciendo Te brinda la obra de ti admiro y quiero Te quiero a ti mi querido padre que siempre tu mano me das confianza Ya en tu cabellera la sienes refleja tu mirada es triste pero siempre buena Vamos para ti mi viejo Que mi juventud se llene de amor Mi vida te doy viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te robó Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que mi rayo y una vida tu me has dado Que Dios te contene siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Me refiero a ti Fue el nombre que por mucho tiempo cuidaste de mi No se tiene nombre cuando no hay un padre Y todo ese orgullo me lo diste a mi Me refiero a ti